¿Se recuerdan del video anterior? Bueno, como... Vamos a hacer el truco de... El truco de como entrar, escapar del castillo Además hacemos esto, y tenemos que aventar un truco Esto es una estrella del castillo en medio de los cuadros Bueno, además de eso mi hermano está jugando lo mismo que yo Quedamos ahí para... Porque fue el tiempo, y no tenía tanto tiempo para grabar O sea, les he preguntado ¿Recuerdan ese video de Mario World? Estaba bien padre Pero no pude llegar a la noche Si llegué, pero... Pero era muy difícil Como lo traigo en... Lo más difícil del juego... Mejor jugamos malos en los cuadros Es más fácil de todo Y además de estas maneras nos dan cosas La idea de lo que pesca es que parece ahí... Pero... Regresamos a ver... Y aquí quedan estos... La cogemos... Para que tengamos cuatro o cinco vidas teníamos que ir para... Para ahí... El otro día que estaba jugando... Se me quedó ahí... Y que se quedó ahí... Bueno... Se me quedó... Ya... 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 Bueno... Este... Vamos a ir al juego del rey de los gomboons... ¿Está aquí? Tiago, ¿no vas a decir nada? Sí... ¿Por qué? Van a pensar que tú eres el Callezama... O el Pelón... El Freely... ¿No vas a hablar Tiago? No... ¿Por qué? ¿Te da cuerpenza? Uy... Ya te escucharon... No, 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 no... ¿Estás sabiendo un truco más de Mario 64? ¿Volar ahí? ¿Volar soltando su defensa? No. No. No sé si esto. Ya no lo sabía... pero lo descubrí un día que nos estaba jugando... Cuando todavía no tenía la cámara... No es cierto, tengo el este. ¿Sabe cómo se llama? Es la M. ¿Y eso? ¿Eres aquí? ¿Eres aquí? ¡Sí! Y aparece más aquí. ¡Y eso es todo, anillo! Bueno, eso ha fuido todo. Espero que les guste el video y denle like y activen la campanita. ¡Adiós!